Y ya andamos por aquí preparándonos los aguachiles para el festejo, para el festejo de estas fiestas navideñas y de fin de año que ya se dejan venir por ahí, miren, miren qué delicia. Ya tenemos la receta completita aquí mismo en el canal, búsquela para que vea el paso a paso de cómo preparamos estos camarones aguachiles bien picosos que lo harán hasta sudar y zapatear bien ya que se amerita la ocasión. Así que ya tenemos la receta completita aquí mismo en el canal, búsquela por ahí la va a encontrar y prepare los suyos para festejar y para andar por aquí sacando todo, toda la alegría.